En el día de hoy tenemos seis casos nuevos, suman un total de 29 casos, 27 se encuentran a nivel ambulatorio, uno en un albergue intermedio, en un lugar intermedio proporcionado por el hospital, y un paciente en clínica médica de edad avanzada. Los contactos que tenemos estrechos hasta el día de hoy son 103 contactos estrechos. Estos nuevos casos son, tenemos dos adolescentes y el resto son personas adultas. ¿Todos tienen nexo, están sin nexo? ¿Cómo es? Estos casos son todos con nexo, dos son contactos estrechos y los otros cuatro tienen nexo epidemiológico. El incremento constante de casos preocupa, preocupa mucho. Uno hace un poco más de énfasis en los controles, en los controles de los pacientes positivos, se los llama más veces, se los reitera más veces, cuando uno lamentablemente no tiene la certeza que esos pacientes puedan llegar a hacer el aislamiento, se los proporciona un aislamiento con la parte de la seguridad pública, y se trata de que se realice el aislamiento correspondientemente para que el resto de la población esté resguardada. ¿Cuántos focos habría ahora activos? La cantidad de focos hoy son seis activos, ¿sí? De esos surgen sus contactos estrechos y varios de esos contactos estrechos son hoy positivos. Un personal que trabaja en el centro de detención fue positivo, eso sí es real. Este personal en los últimos días no asistió al lugar, entonces descartamos que en el lugar, en un primer momento, tengamos casos positivos o contactos estrechos. Si se realizó hisopados a cualquier persona que presentaba síntomas, sean internos o personas que trabajen, se hisoparon, tanto en el centro de detenciones, Alcaidía y el IPP.